Este sábado 19 de marzo en el teatro del mítico Madison Square Garden con narración de la casaca boxing club The Chosen One, el elegido. El prospecto con raíces boricuas, Edgar Berlanga disputaba su segunda pelea a 10 asaltos y hacía su primer defensa del título nabo de la Organización Mundial de Boxeo en las 168 libras. En la vereda de enfrente, un viejo lobo de mar, Steve Rolls, de 21 peleas ganadas, una derrota. 12 triunfos por knockout y una vez siendo noqueado. Pugil canadiense de 37 años, cuyo mayor logro, aunque suene feo decirlo, fue ser noqueado por genadígena de Vietz Golovkin el 8 de junio del año 2019 en el cuarto asalto. Cabe aclarar también que aquella pelea fue una de las pocas las cuales Golovkin no disputó por título mundial, aunque claro, el kazajo venía de perder ante Saúl el Canelo Álvarez. Si bien el récord de Rolls no es malo, si uno pone la lupa en los rivales a quien ha vencido, han sido todos clase B para abajo. Berlanga hacía su primer defensa del título que había conseguido el pasado 10 de octubre venciendo por una decisión unánime a Marcelo el Terrible Cosseres en la undercard de Tyson Fury frente a Dante Wilder parte 3. Pelea que también dejó dudas para Berlanga, que si bien lastimó fuerte verte a la región ocular del argentino a tal punto de dejarle una hinchazón el cual le imposibilitaba casi toda la totalidad de la vista, Berlanga en aquella pelea había tocado a la lona en el noveno asalto, producto de un crochet del Terrible Cosseres que explotó sobre el mentón del Boricua haciéndolo tocar el piso por primera vez. En aquel combate Berlanga ganaría aunque también dejaría muchos grises, hubo gente incluso quien lo vio perder. Sin irnos por las ramas a continuación nos metemos de lleno en la pelea entre Berlanga y Steve Rolls, haremos un análisis round por round de lo sucedido en el encordado. Round número 1 Primer asalto y fue de estudio, la pelea se transformaba en una batalla de jobs, un Berlanga moderado y por demás tranquilo, Steve Rolls lateralizando bien los ángulos de tiro y aterrizando con precisión los golpes lanzados, 19 en favor del canadiense en la primera página. Round número 2 Berlanga soltaba más que el asalto anterior, pero no es el Berlanga de siempre que saca todo lo que tiene, es una versión más moderada pero también más reprimida en el ataque, un asalto que podría haber ido para cualquiera de los dos, 19 a Berlanga solamente por ser el lado A. Tercer capítulo, tercera historia, tercera vuelta en marcha y teníamos un tercer round con pocas emociones. Rolls se había olvidado de atacar y Berlanga pistonea con el llave, su mejor golpe, pero lo hace muy aleatoriamente, así todo le alcanza para llevarse la numerología, 19 para Berlanga, 29-28, el boricua a favor al bajarse el telón del tercer episodio. Round número 4 Berlanga avanza pero no tira, Rolls muy limitado, demasiado limitado, contragolpea pero muy de vez en cuando, 19 en favor de Berlanga al finalizar la cuarta parte. Momento del round número 5 Entramos en mitad de la pelea, los números dicen 39-37 para Berlanga, pero a partir de este round sería un antes y un después en la pelea. Los papeles se intercambian y el llaveo lo empieza a marcar Rolls, que rompe constantemente la guardia de Berlanga, un Berlanga que no solamente lo atacaban de forma frontal, sino que parecía haberse olvidado las manos en el vestuario. Berlanga no lanzaba, no lanzaba, 19 en favor de Rolls y en la atmósfera había un clima de confusión, la gente descontenta con la performance de Berlanga. Round número 6 Superamos la mitad de la pelea, el Madison se retuerce de dolor, poco y nada sobre el ring. Rolls muy limitado, lanza efímeras combinaciones, pero Berlanga mostró menos incluso que Rolls en este asalto, 19 en favor del canadiense, 57-57, igualdad de puntos en mis cartones. Round número 7 Berlanga no tiene respuesta al limitadísimo jab de Rolls, el mejor asalto del canadiense. Berlanga hace 13 asaltos que viene regalando rounds. Después de estar por dos puntos abajo, es Rolls ahora quien lleva a la delantera y se pone 66-67 arriba. Comenzado el capítulo y el round número 8, Berlanga se dio cuenta que se le podía escapar la pelea. Arriesgó un poco más y así todo está muy lejos de ser lo que esperábamos. Las pocas combinaciones del boricua a zonas blandas pusieron en aprieto al canadiense, pero después cuando había que apretar, no lo hizo. 10-9 en favor de Berlanga, 76-76 en mis tarjetas y nos vamos a los rounds de campeonato. Comenzado el noveno capítulo, asaltos definitivos para el consentimiento de los jueces. Berlanga se anima a ir un poco más y a través de un óper que ha tenido una combinación a la boca estomacal, pone a prueba a Steve Rolls que se lo vio en Júpiter, producto del poder, del power de los puños del boricua. Es un 10-9 en favor de Berlanga y vuelve a ponerse por delante en mis tarjetas, quedando un asalto por disputar y una pelea por definir. Ventaja de 1 para el boricua, 86-85 y a matar o morir en las cartas. Round número 10, último y no va más. ¡Qué fea forma de cerrar las peleas! El asalto que mayor candela debía haber, no lo fue. El boxeador boricua fue quien aterrizó más golpes, aunque claro, estos golpes fueron muy pocos. Roll parecía hasta estar asombrado de haber llegado al último asalto con una pelea tan pero tan igualada. Sonó el último timbre de la contienda y llegó a su final. Berlanga se lleva un 96-94 muy apretado en mis tarjetas, pero sembrando más dudas que certezas y dejando la sensación que no estuvo a la altura de un Madison Square Garden que se quedó abstinente de buen boxeo. Al menos con la velada principal. Distinto fue lo que mostró Sander Sallas, quien hizo prácticamente todo bien y solamente le faltó el knockout. Aunque eso es charla para otro video. Berlanga gana, pero no le sobra absolutamente nada. Si había un rival de mejor oposición, da la sensación que se lo llevaba por encima. Gusto amargo que vuelve a dejar el boxeador con sangre boricua, el cual nuevamente llega con la soga al cuello a los últimos asaltos y tampoco le alcanza para sacar diferencia en las tarjetas. Es incierto el futuro de Edgar, pero el primer pálpito es que no se ha adaptado a las peleas de 10 rounds. Tiene mucho por mejorar y mucho por corregir. Creo incluso que tampoco tiene un estilo definido, ya que hacer ese boxeador ofensivo cazacabezas que se había mostrado con anterioridad tampoco se hizo presente en ninguno de los 10 asaltos. Debe pulir sus condiciones como pueden ser el Xavi el volado y trabajar mucho en lo que falta. En planes de pelea, en estrategias defensivas y saber encontrar una distancia adecuada. Cazaquero, cazaquera, antes de irte te invito a que dejes la manito para arriba, que te suscribas y toques la campanita para no perderte ninguna novedad del mundo del boxeo. Si querés más round por round, suscríbete, toca la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!